En este módulo conocerás el recorrido que ha hecho un alumno a lo largo de la asignatura. Aprenderás a condicionar la forma en la que los alumnos harán las actividades y verás los pasos necesarios para mantener tus asignaturas a salvo y restaurarlas total o parcialmente. Una vez que hayas finalizado este último módulo, serás capaz de hacer el seguimiento de la actividad que un alumno ha tenido a lo largo de la asignatura, saber cuántos accesos ha tenido, las páginas que ha visitado y las actividades que ha completado. Además, serás capaz de condicionar actividades para que se mantengan ocultas hasta haber realizado o aprobado la anterior. También podrás elaborar copias de seguridad de tu asignatura, restaurarlas e importar contenido de una asignatura a otra. Los contenidos de este módulo se desarrollan mediante lecciones interactivas. Cada lección contiene videotutoriales, presentaciones y ejemplos guiados que te ayudarán a comprender los conceptos en profundidad. Al final de las lecciones se plantea una pregunta que debes contestar para desbloquear el examen final del módulo. Para finalizar el módulo, debes contestar a las preguntas planteadas en las distintas lecciones y realizar la prueba de evaluación propuesta. Es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación para obtener la certificación final del curso. Esperamos que este módulo te ayude a hacer el seguimiento de la actividad de tus alumnos, a configurar condiciones de visibilidad en tus actividades y a crear y restaurar copias de seguridad de tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, campusvirtual.urjc.es.